Yo me acuerdo de la de Berri en Cancha de Río, cuando entré rompí todo el vestuario, parecía Gima con un banco. No, esa, esa, esa. Yo no quería decirlo porque por ahí ha llegado, no quería contarla. ¿A esta altura? Ya prescribió, ya prescribió. Ya prescribió, pasaron, muchachos, pasaron 12 años. Nunca había un tipo tan sacado ante una cancha que adentro un vestuario. Estaba Miguel, ¿no? ¿De técnico? Estaba Miguel, estaba Miguel. Miguel diciéndome tranquilo. ¿Te acuerdas que vos entraste y dijiste, me mojaron la ropa? Había pateado 42 botellas de bebida isotónica. Así, con el empeño. Yo todo ordenadito, viste, mi cosita, soy, esto la vi igual, todo el percherito, la remerita, todo mojado, qué quilombo había, no. Una sola persona. Y el profe Singuete también. ¿Fue el día de la venganza fue, Gallego? ¿El día que vas a buscar la venganza con Palcavo? No, pero no fue, venga, eso fue una estupidez. Ahora, con el tiempo fue una estupidez. No hay ninguna venganza. Y en realidad, si querías una venganza, ¿qué le iba a dar un patadón en la rodilla? Si me pongo a pensar ahora, primero estuvo mal él porque me rompió todo. Y después, ya pasó. Lo dije la otra vez, yo me tomaría un café, más de un café con él. Me cuente cómo le fue, no pasa nada, ya digo. Ya somos grandes. Evidentemente, en el momento estaba recontra caliente. Le hubiese peleado, pero le peleaba a Alí en el mejor momento. Escuchame, Diego. Si vos te les cruzabas, Gallego, en ese momento, en ese instante, pero era carne cañón, olvidate. Gallego, todo el mundo lo conoce, todo, viste. Una fuerza, era todo potenciado. No te podían acercar porque te tiraban contra nada. Aparte, viste, que se le ponen los ojos rojos adentro, viste. Ah, un perro. Forma de golpe. Es el increíble hack, de repente. Tremendo, aparte de la fuerza, como hablábamos hace un rato de Gonzalo, son tipos de mucho temperamento. Y aparte, físicamente, muy armados, viste. Qué locura. El día de River, yo no creo que Gallego no se debe acordar porque no se debe haber dado cuenta. El que la ligó fue, creo que era Bruno Centeno, el arquero suplente. Ah, con la canillera, sí. Sentirás una canillera por la cabeza. Pero pará, voy a decir algo a mi favor. Esas canilleras no tenían nada, eran de goma espuma. Yo no usaba canillera ni venda. Hacía a lo bruto, digo. Entonces, cuando las tiré, era un proyectil, ¿eh? Si te tiran con una de carbono, te dejan la jeta así, no. No, no, le tiré un... ¿La canillera de plástico solo? Le sacaba el plástico, usaba la goma y no me vendaba nada. Jugaba así. Sí. Bueno, sí.